Ojalá que se divierta, gracias a ti por estar con nosotros. El día de hoy hablando de una persona sufrida, pues fíjense que nos encontramos al potro de Sinaloa que está sufriendo mucho porque algunos han dado a conocer que consideran que él abusó después del fallecimiento de Jenny Rivera al acercarse a su familia, digamos que para tener un poco de cuadro. Recientemente el potro de Sinaloa fue muy criticado por haber tomado la plataforma en la ceremonia religiosa que los familiares de Jenny Rivera le hicieran días después de su muerte. Se decía que el cantante solo quiso robar cámara, declaraciones que pusieron muy triste al potro. Sí, sí, tuve una amistad bonita con Jenny. Cantamos juntos, entonces es conmovedor para cualquier compañero, no se me entiende, a cualquiera nos puede pasar, nosotros andamos y mañana, quién sabe, ¿no? Entonces la verdad que sí me pone triste eso, ¿no? Porque bueno, no es lo mío, yo estoy agradecido porque ustedes son los que nos hacen fuertes, ¿verdad? Pero no es lo mío, si me entiendes, este me entiendes, haciendo, buscando uno en otro. Y por ahí se rumoró que yo había ido para aprovechar los medios, las cámaras, ¿no? Pero nada de eso, no puedo jugar con algo tan triste y tan serio como lo que les pasaba a ellos, ¿no? Entonces, y doña Rosa le di un abrazo yo a ella y estoy muy agradecido con ella porque ella me mandó el agradecimiento por las redes sociales, que estaba muy contenta y que me daba las gracias por haber estado con ellos en ese momento. ¿Qué tal? En vivo soy Mario Perea. Mira, yo no creo, el Potro. No, yo no creo. La verdad, el Potro siempre tuvo muy buena relación con Jenny. Siempre, siempre. Siempre tuvo muy buena relación con Jenny y no creo que, no sé por qué la gente, los fans, lo tomaron de esa manera, ¿no? Además, con toda la familia, yo creo que los que conocemos al Potro de ninguna manera podríamos considerar que eso fue para llamar la atención. Vámonos ahora con el siguiente. Gracias.